¿Y qué? ¿Y qué? Que los políticos nos roban Y tendremos bancarrota otra vez ¿Y qué? ¿Y qué? Que tu mirada me enamora Si me ves a hablarle a otra mujer Lo importante Está adelante Hola amigos de Espectapop, soy Eduardo Rueda Y el día de hoy estamos en el aire libre Nos venimos a grabar al aire libre Porque estamos contentísimos De que viene un querido amigo De este programa Por segunda ocasión Está con nosotros José Reaza ¿Cómo estás José? Muy bien Eduardo, ¿y tú qué tal? Contento de saludarte Seguimos en el Facebook Y estamos en el chisme de repente Pero ahora vienes con cuestiones de chamba Y vienes a presentarnos tu libro Retales de Anarquía Y aparte un nuevo disco también Exactamente, que van de la manita Retales de Anarquía es mi primer libro Y mi nuevo disco en vivo Se llama Retales de mis noches tristes Y es el motivo por el que estoy aquí Por el que estoy girando Y bueno, otra vez vuelvo a los escenarios Oye, ¿de dónde sale la idea De escribir un libro Y ya no nada más ser músico O escritor de canción? Pues fue accidental Digo, yo siempre he escrito Pero nunca me había atrevido a publicar Y el año pasado Después de lo de la serie de Luis Miguel Y de muchas cosas Me sentía como deprimido No sabía yo si era cantante Si era filantropo Si era actor No sentía como Un rumbo claro, ¿no? Supongo que es la crisis esta de los 40 Y entonces me puse a escribir Todo lo que sentía Y al verlo todo ordenado Vi que empezaba como a cobrar sentido Y dije, ostras, esto podría ser un libro Y muchos amigos, sobre todo aquí de México Me dijeron No te atreves a hacer un Por lo menos un audiolibro, ¿no? Y luego ya cuando vieron el audiolibro Dijeron, no, haz un libro Y no sé qué, tal Y bueno, me animé y yo qué sé Ahí está el bebé ¿Y ya salió? ¿Cómo fue el proceso? Pues es el relato de una crisis O sea, te digo Me sentía bastante inútil Sentía que no me llamaban para cantar Pero me llamaban de Netflix Para la serie esta Digo, no entendía muy bien Y bueno, me golpeó mucho También vivir el sismo fue algo muy duro Porque estuve metido cuatro meses en la ayuda Y me sentí muy útil Pero al acabar el periodo hasta de Navidad Digamos que más o menos Ahí fue cuando paró un poco la ayuda Pues también me sentía como un niño sin padre ¿Y ahora qué? ¿A quién voy a ayudar ahora? Y voy a cantar O sigo actuando Pero yo no soy actor Entonces Y todo eso fue como una super crisis, te digo Y cuando acaba el proceso de escribir todo esto Me siento mejor Y entonces pues Digo, bueno, ya has superado la crisis ¿Qué te parece, José? Si todo esto lo ordenas Y lo mismo le sirve a alguien ¿No? Algo así ¿Cuál fue tu primera impresión al leer tu libro? Al leerlo Después de haber pasado la crisis Me di cuenta que no era un libro tan triste Que era un libro positivo Que no era tan Que no era Tan profundo Como cuando yo lo había escrito ahí Desde el hoyo más Oscuro Y lo leía Y decía Joder, pues esto, mira Hay consejitos Hay cosas aquí muy padres Muy útiles Y dije, mira Funciona Oye Pero aparte está padre, ¿no? Ver el vaso medio lleno En lugar de medio vacío Y ahora eres un cantante Y también actor Y también todo lo demás Que Mira Vean la biografía Filántropo Compositor Actor Escritor Y ya lo que se vaya juntando Pues Es un poco la conclusión del libro Si la vida te da limón Esa limonada Pero Tienes que pensarlo Tienes que darle vueltas O sea, no es así de fácil No llega uno a la conclusión Porque te tomas muy en serio Y te tomas sobre todo Muy en serio El papel de músico Yo he sido Más de 20 años músico Entonces dices Ahora qué La vida me viene a colocar a otro sitio No quiero cambiar Pero Entonces es una lucha interna Que hay que vivirla No es tan fácil como Como poder llegar a esa conclusión Creo que el proceso es Es inevitable No tengo lugar No tengo paisaje Y aún menos tengo patria Con mis dedos hago el fuego Con mi corazón te canto Las cuerdas de mi corazón lloran Nací en el amor Nací en el amor No tengo lugar Y no tengo paisaje Y aún menos tengo patria Nací en el amor Nací en el amor Nací en el amor Nací en el amor Y aparte, este libro viene acompañado, como nos decía José, de un disco Y ahora, ¿cómo fue? ¿De dónde salió el disco? ¿Cómo pudiste separar una cosa para el disco y otra cosa que saliera para el libro? Pues de hecho es un trabajo triple Lo primero que hicimos fue el audiolibro, que es el libro calcado Yo lo declamo y le he metido afectito, le he metido desde pájaros que suenan Cuando la historia está en la playa salen pájaros, salen olas O piano, sale música Y es un viaje porque me he dado cuenta que la gente ya no lee Entonces digo, si no se lo doy mascadito, no van a viajar Y bueno, ese fue el primero Y el segundo fue que me veía con el libro, como si fuera un literato ahí presentando el libro Y digo, esto es muy raro, yo tengo que cantar Entonces, lo que hice fue revisar todo el material que habíamos grabado en los últimos años Y un concierto que habíamos grabado en Guadalajara El día que presentamos el Retales de Anarquía Y junté, pues creo que fueron cuatro shows Uno en Madrid, otro en Los Ángeles, otro en Ciudad de México Y otro en Guadalajara Y escogí las canciones que representaban la tristeza de este libro Y por eso, Retales de mis noches tristes Entonces cuando la gente vaya a tu concierto También les platicas acerca del libro Y también les cuentas parte de tu historia, ¿no? Exacto, es mezclar un poco todo y no sentirme tan desarropado, ¿no? Porque para mí la música es mi estado natural, ¿no? Y meterme ahora de literato y sentarme en una silla Oh, yo soy el escritor mamón Pues no tenía ganas de ese juego Y lo hago con canciones Que creo que también es más amable, ¿no? Para la gente Pero también te da otra área Porque pues esto te permite llegar a otras personas Que no conocían a José Enreaza, ¿no? Y desde la presentación a lo mejor en un libro En alguna feria, por ejemplo, de libros Y que pues no hubieras podido haber llegado ahí como músico, ¿no? Sí, absolutamente Esto es un poco como lo de la actuación Es un rubro nuevo Que no sabes para dónde va Y bueno, pues estoy muy emocionado precisamente por eso Porque es nuevo Tampoco me lo estoy tomando muy en serio Y me está llevando a lugares así Especiales con un público muy diferente Que no estaría en mis conciertos normalmente Con mis dedos hago el fuego Con mi corazón te canto Las cuerdas de mi corazón lloran Me nací en el amor Me nací en el amor No tengo lugar No tengo paisaje No menos tengo patria ¿Cómo te fue con la serie de Luis Miguel? Ya después de un año, ya después de la conmoción Que ya te pudiste ver en escena ¿Cómo te fue? Pues bien, se abrió también otra beta de negocio He filmado otra serie más Y he hecho varias cosas Y no me imaginaba yo esto de ser actor Pero es divertido, es ser niño Es poder habitar otro cuerpo realmente En una canción Vistes otra piel Lo cantas Te pones en el pellejo de alguien realmente Pero en la actuación te pones de verdad Te maquillan para que te parezcas a esa persona Entonces es un viaje muy espiritual Yo pensaba que los actores actuaban Y los actores no actúan Los actores reaccionan Y están dentro del papel Entonces es un rollo mucho más interno Mucho más profundo de lo que yo esperaba Y bueno, para mí ha sido muy bonito Y me gustaría seguir intentándolo Si me dan chance Y seguir haciéndolo en series y en películas Porque es súper divertido Creo que es de las cosas más divertidas Que he hecho en mi vida Y aparte, en una serie que Pues para Netflix Y para Luis Miguel Y para México Está bien padre Porque se va a ver en muchísimos lugares Entonces en España Pues obviamente pudieron ver también allá Entonces te da muchísima exposición La siguiente serie que estás preparando ¿También es con Netflix? No, no, no Fue Discovery Channel Y filmé, ¿cómo se llama? Héroes en uniforme E hice como de Bruce Willis Así de héroes de acción Así me tiré por los charcos Salvaba a un emigrante Que se la había atravesado Mira, Ana, qué casualidad Mira, estamos escuchando aquí El disco de tu amigo Y la verdad es que creemos Que es perfecto para Ray Music ¿Sí? ¿Sí? Pues justo quería aprovechar A presentártelo Vale, vamos a ver Él es Don Luis Ah, eh Ah Sí Pues mira, justo estábamos Escuchando tu Tu álbum Y Tu baqueta Muy bonito ¿A que sí? Muy rey Él es mi primo Tito Y mira Anda que nos lo trae sin avisar Es que trabaja mucho, ¿no? Sí, que suena la hija Gracias, pero Nos ha gustado Nos ha gustado Qué bien canta Y qué feos, hijo Y ahora que le cuento yo A la investigadora esa Joder, Luis En menudo lío me has metido Pichas Tranquilo, niño Tranquilo Ella que hable con Rosana Y que le cuente todo No va a pasar a nada No hay ningún problema Y ahora déjame trabajar Que tengo lío Ah, qué bonito Qué fácil lo arregla todo Pichas, desde luego Que siempre igual Siempre igual Ya ha llegado la reportera ¿La hago pasar? Eh, no, que espere Eh, vente un momentito Niña, vente Vente Aquí Cerquita No ¿Nos van a ver? ¿Qué? Dile a tu amigo el Martín que venga Que quiera hablar con él Claro ¿Eh? Viene A ver, yo creo que Ana Os ha dado una impresión Equívoca de mí Si bien he entendido Vosotros queréis que yo Grabe mis canciones Para que este Títere Las interprete Frente al público Eh, oye No te pases Que yo no te he dicho nada Relájate Pues lo has entendido perfectamente Pichas De eso se trata O sea, lo que quiero es juntar Vuestro talento Tu talento No te fases vos Eh, normal Con su físico Y así llegar a todos los públicos A todos los escenarios Es la única manera El mercado ahora funciona así ¿Por qué no? Mira, gracias Luis Por lo que ha estado No tengo lugar No tengo paisaje Y aún menos tengo patria Con mis dedos hago el fuego Con mi corazón te canto Las cuerdas de mi corazón lloran Nací en el amor Nací en el amor Nací en el amor Con tus salados Con tus olores Con tus olores Con tus olores Con tus olores Te hechizan No tengo lugar No tengo lugar No tengo paisaje Y aún menos tengo patria Con mis dedos hago el fuego Con mis dedos hago el fuego Con mi corazón te canto Nací en el amor Las cuerdas de mi corazón lloran Nací en el amor Nací en el amor Nací en el amor No tengo paisaje Y aún menos tengo patria Nací en el amor Nací en el amor Nací en el amor Nací en el amor